Anoche me desconecté un poco de las redes sociales porque no quería spoilers de Cuna de Lobos y me acosté tardísimo esperando que subieran el capítulo final en la página de las estrellas, pero no, se tardó mucho y esta mañana al levantarme directo me metí a la página de las estrellas.tv a ver el capítulo final porque lo esperaba con ansias, la última semana estuvo super super emocionante, en general a mi Cuna de Lobos me encantó, a mi si me encantó, Catalina Krill estupenda, yo no esperaba una Catalina Krill mejor ni igual que María Rubio, yo quería una Catalina Krill nueva, distinta, otra Catalina Krill y Paz Vega hizo eso, otra Catalina Krill totalmente diferente, no se pretendía hacer una copia de la versión del 86, se pretendía hacer una nueva versión distinta, más cercana a la nueva era y lo cumplieron, hicieron una nueva versión más dinámica, más ágil, con mucha más acción, a mi me pareció sumamente interesante, el casting estuvo excelente, todos los actores estuvieron perfectos, las interpretaciones fueron perfectas, en el principio, en el primer video que les subí de Cuna de Lobos yo les decía que me encantaban las actuaciones de Asela Robinson, Nailia Norbin y Paz Vega y sí, me encantaron, pero al final al ver toda la serie, en realidad todos, todos estuvieron perfectos, todas las actuaciones estuvieron geniales, creo que Eric Morales es el mejor director que tiene Televisa actualmente, tiene una manera de dirigir perfecto, me encanta la narrativa que utiliza Eric Morales, que acá compartió el rol con Juan Pablo Blanco y los dos hicieron un trabajo extraordinario, a mi la dirección de Cuna de Lobos me encanta, también me gustó mucho la dirección que hizo Eric Morales en la candidata, en Caer en Tentación, por eso creo que es el mejor director que tiene Televisa y le da un toque distinto a las telenovelas, a mi obviamente y a ustedes nos encantan las telenovelas, pero estos giros en la dirección que lo hacen mucho más cercano al cine o a la serie, me encanta porque le da un toque diferente, además que la música estuvo perfecta en cada escena, había unas, no sé mucho de música, pero había unos toques que eran como creo que he hecho con un cello, que es cuando la cosita del aparato este pasa por la cuerda, que no es el violín, creo que es un cello, no sé nada de música, pero ese sonido que hace me encanta y lo he escuchado mucho en películas y más como que películas de suspenso, de terror a veces y acá usaron ese tipo de sonido y está excelente, me encantó la música acá y la composición de 1986, esta del hijo de Carmen Salinas, estuvo excelente, fue la mejor decisión que pudieron tomar, si algo tenían que tomar de la versión del 86 era el parche de Catalina Kirill y la música, eso fue extraordinario que tomaran esos dos puntos. Paulette Hernández o Paulette, creo que se dice Paulette porque vi una entrevista de ella con Posay en YouTube y él le decía Paulette, así que Paulette Hernández me encantó, conocía poco de ella, sabía quién era, pero no había visto mucho su trabajo y acá la evolución del personaje es tremenda, me encantó toda esta adrenalina y toda esta metamorfosis que tiene el personaje de principio a fin, explota con un drama intenso que te hace llorar, te conmueve hasta lo más profundo toda la interpretación que ella hace, desde el momento que se entera que Alejandro le es infiel con Miguel, acá estalla todas estas emociones, todo este drama dentro de Leonora que fue la mejor etapa del personaje, a mí me fascina el drama y Leonora lo hizo excelente, esta actriz Paulette es extraordinaria, sus facciones, su cara te expresa tanto dolor que es extraordinario verla y es imposible no llorar al verla en todo este momento, la escena donde le dice a José Carlos que no lo quiere ver más fue tremenda, visualmente también está un drama, una narrativa visual extraordinaria que te mete en ese mundo, en ese momento en el que ella le está diciendo con tanto dolor que no lo puede seguir viendo y después cuando se deja caer en arena y llora es una escena muy muy fuerte, en general los actores a mí me fascinaron, cumplieron mis expectativas en cuanto a interpretaciones porque estuvieron interpretados de una manera genial, personajes nuevos, personajes eliminados, personajes fusionados, sí, pero para mí estuvo extraordinario, hay un balance allí, a una parte no le gusta, a otra sí le gusta, pero creo que Cuna de Lobos estuvo extraordinaria, no logró los niveles de audiencia que se esperaban en México, ojalá y en otros mercados sí le vaya mejor porque realmente es un gran gran producto, ojalá en Amazon le vaya mejor y cuando se empiece a vender a otros países para transmitir en televisión abierta, yo estoy seguro que le va a ir mucho mejor porque no va a tener la sombra de María Rubio que hizo un personaje tan entrañable en los 80 y creo que eso fue lo que opacó un poco el triunfo de esta telenovela, de esta serie, porque se merecía el triunfo, está muy muy bien hecha, es excelente, pero la sombra de María Rubio es grande porque un personaje tan grande como el que hizo ella es difícil superar y la gente la tiene mucho en la memoria, sobre todo en México porque es una actriz mexicana, es una historia mexicana y allí es donde la tienen más presente, por eso yo creo que cuando se transmita Cuna de Lobos 2019 en otros países va a tener mejores resultados. En cuanto a la fotografía de la historia, estuve excelente en todo, había momentos en que la fotografía variaba y se convertía en algo muy muy cinematográfico, que no estuvo nada mal obviamente, a mí me fascinó esto, por lo menos muchas de las escenas rodadas en la mansión, en la casa de Catalina, eran mucho más oscuras porque supongo que quisieron como demostrar que era como la guarida del lobo, o sea como que era más oscuro y las escenas allí eran casi de terror, era muy impresionante como hacían estas escenas, hay una donde Catalina se ve a oscuras y a medida que va avanzando la luz la va iluminando y se comienza a ver su rostro, están extraordinarias, la escena del hospital cuando Catalina se lleva al bebé que es un sueño, también está muy interesante porque lo hace muy muy de terror, por eso les digo que estos directores acá hicieron un gran gran trabajo, porque tenías misterio y a la vez era como terror, estuvo excelente la narrativa en esta historia. En la versión del 86 Catalina Kirill mató como a 8 personas más o menos, acá en la versión del 2019 mató a 10, que fueron Carlos Larios, Vasco, Álvaro, Bustamante que era el detective, Miguel, Diego, el señor X, Gélica que no la mató directamente pero como que la orilló a la muerte, a Vega que le disparó y a Alejandro que como tal no lo quería matar pero sí ocasionó su muerte. Cuando muere Alejandro en el avión tuvo una carga emocional fuerte, pero aquí yo la contrastaba más con la escena del 86 cuando Alejandro muere y en este aspecto, en esta escena me gustó más la del 86 porque no sé, tenía mayor carga emocional el ver a Alejandro intentando salvar a Vilma del cáncer y a la vez alejándola de Catalina porque sabía que él y ella estando al lado de Catalina Kirill corrían peligro y él quería salvarla de esto y decidía llevársela afuera. Casi mataba a Ámbar como en 200 ocasiones, pero no, Ámbar logró sobrevivir, que en los primeros capítulos nos dejan esta expectativa de que si murió o no murió, pero afortunadamente no murió y permitió que Nailia Norvín no siguiera dando este extraordinario personaje de Ámbar que no sé, ella siempre me ha encantado su interpretación y como llora, tiene una facilidad para llorar que te conmueve profundamente al igual que Flavio Medina. Flavio Medina tiene una manera de llorar que lo hace muy orgánico, muy real y me fascina como llora Flavio Medina por lo menos cuando se entera que Alejandro murió. En esta escena la contrasto con la de Gonzalo García Ivánco en el personaje de José Carlos, que él se entera que murió Alejandro y él llora y como que más desgarrador, como que estalla en el dolor y lo contrasto con el de Flavio Medina con Francisco, que él lo vivió de otra manera, como más sereno, pero su cara lo decía todo el dolor que transmitía, o sea, él no era llantos y gritos y tirarse al piso, pero su expresión facial, su rostro comunicaba todo el dolor que estaba sintiendo y las lágrimas como le brotaban, por eso es que me fascina este Flavio Medina también porque es muy muy buen actor. Que no es que Gonzalo García Ivánco no lo haya hecho bien, sí lo hizo bien, pero es las emociones, porque cada persona siente y vive diferente y en el caso del personaje de José Carlos, él vivió el dolor de esto un poco más expresivo, llanto, grito, y el personaje de Francisco era distinto, lo vivió de otra manera. Pero las interpretaciones de ambos estuvieron estupendas. Pero bueno, comentenme ustedes acá qué les pareció el final de Cuna de Lobos, a mí me encantó, estuvo excelente. Giselle González siempre nos da finales atípicos, nada el típico final de que vivieron felices para siempre, no. Con Giselle González no esperamos finales así, porque eso es lo que la hace ser tan original y que sus producciones sean tan buenas y tan distintas a todas las telenovelas que se hacen. Por eso yo amé este final. La playa me recordó un poco al de que era en tentación, pero eran cosas totalmente distintas. En general a mí me fascinó el final. Yo al final le doy un 10, porque estuvo excelente. Ustedes díganme acá cuánto le dan al final de Cuna de Lobos. Y en la escena final, cuando vemos a Catalina en el glaciar Perito Moreno en Argentina, el mal triunfó. Para muchos está mal, para mí está genial, me encanta. Ya conocemos el trabajo que hace Giselle González y sabemos que no nos va a dar un final tradicional, un final típico. Así que ver el mal triunfante acá a mí me pareció extraordinario. Obviamente es ficción, así que tampoco se alarmen. Es ficción, el mal ganó. Pero bueno, en cuanto a la ficción, está extraordinario porque es algo poco común. Y obviamente sufrimos mucho con Leonora. Es horrible lo que le pasó a Leonora. Veía en los comentarios que decían que Leonora no se merecía esto y obvio, no se lo merecía. Pero en la ficción y narrativamente está extraordinario que haya terminado así. A mí me habría encantado ver a Catalina sin el parche. Eso me lo quedó de bien de Cuna de Lobos. Ver a Catalina sin el parche. Obviamente sabemos que no tiene ojo, que sí lo perdió. Pero yo quería ver eso ahí. Quería ver cómo le quedó. Creo que por Morbo muchos queríamos ver cómo le quedó el ojo a Catalina Cris. Segunda temporada no creo que haya porque como no tuvo las audiencias que ellos esperaban que el canal esperaba, no creo. Además que Fábrica de Sueños se concibió como algo que no tiene que tener segunda temporada. Así que eso no creo que suceda. Algo que me pareció curioso es que Leonardo Becchini no estuviera como escritor. Porque incluso yo les había subido un video hace un tiempo donde él decía que ya había escrito tres capítulos de Cuna de Lobos y que Giselle González había batallado bastante para él ser parte del proyecto. Pero al final no fue parte. Eligieron a otros escritores. No supimos por qué Leonardo no estuvo acá. Acá les dejo un pedacito del video que yo les subí hace tiempo donde Leonardo decía que él era parte del proyecto de Cuna de Lobos pero cuando se estrenó y leímos en los créditos no, él no fue el escritor de Cuna de Lobos y quizás si lo hubiera escrito él habría sido mejor porque ya estábamos acostumbrados a lo que él hacía con Giselle González y Eric Morales que son cosas extraordinarias. Cuna de Lobos estuvo perfecto, estuvo muy buena pero quizás si lo hubiera escrito Leonardo Becchini habría estado mucho mejor. Nos vemos en el próximo video y no olviden interactuar con este video darle like, compartir y sobre todo seguirme en Instagram que por allí es donde mantengo mayor comunicación con ustedes y en las historias me encanta publicar escenas y compartir así porque hay escenas que no puedo subir acá en YouTube por cuestiones de derechos de autor porque me van a bloquear el canal y todo eso y en Instagram sí lo puedo subir y platicar con ustedes sobre esto así que no olviden seguirme en Instagram. Chau!